Noticias de la Prensa de África El país es de 0,42 superado por Honduras con 0,58 y Guatemala con 0,69. Esto debido a la poca información brindada por el gobierno de Nayib Bukele sobre bienes y servicios adquiridos, precio unitario y total, datos de adjudicación, presupuesto ejecutado, entre otros. Después de la evaluación, los nueve ministerios dependientes del Estado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, fueron posicionados con un nivel de transparencia bajo. Ocho puestos en ranking de libertad de prensa es lo que descendió a El Salvador en el último año, según un informe de Reporteros Sin Fronteras dado a conocer este martes. El país se ubica en el puesto 82 del mundo de un listado de 180 naciones. El retroceso pone de manifiesto la problemática situación del periodismo en el país debido a las afectaciones causadas a los comunicadores por las acciones del gobierno en contra de los medios de comunicación. Esto se demuestra en acciones durante las coberturas en la pandemia en las que los elementos de seguridad restringían el acceso de los periodistas a espacios públicos e incautaban su material de trabajo y hubo falta de transparencia en información pública. Los funcionarios además se negaron a brindar información de interés nacional. También se registraron fuertes abusos a periodistas en las recién pasadas elecciones. Brenton O'Brien, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, aseguró que el país debe tener cuidado en los negocios que hace con China. El funcionario manifestó que un país es libre de tener relación con quien quiera, pero opina que los salvadoreños deben ser más cautelosos, ya que en la región se han visto prácticas sin transparencia y corrupción con préstamos y hay muchos países que han adquirido deudas con China. Además, se refirió a los ataques que Bukele dirigió a la congresista Norma Torres cuando incluso dijo a los latinos no votar por ella. O'Brien pidió escuchar al Congreso del país norteamericano, pues está autorizado a opinar sobre asuntos internacionales. Y la noche del pasado lunes 19 de abril, el cadáver de un empresario de buses fue encontrado en el kilómetro 14 de la carretera Panamericana Oeste o Carretera de Oro en San Salvador. Según el reporte de las autoridades, el cuerpo del hombre, identificado como Miguel Ángel Bernal, presentaba múltiples heridas de arma blanca. La Fiscalía General de la República informó que se investigará el hecho, ya que es confuso, pues el cadáver fue encontrado en el lugar en una bolsa y envuelto en una manta en la parte trasera de un pica rojo. Aparentemente fue asesinado en otro lugar y llevado a esa zona. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra entre nosotros, por lo que es importante seguir acatando las medidas sanitarias. Regreso mañana para compartirles más información. Noticias LPG. 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 Noticias LPG.